Bueno chicos, en este bosque comenzó todo y en este bosque la vamos a despedir. Bueno chicos, pues se ha completado, se ha completado el JJ Adventure 2018. Ha sido realmente una experiencia desde el momento en que la planteamos hasta el momento de su culminación. Ha habido una gran exigencia a nivel de kilómetros, de horas de coche. Hemos tenido realmente poquitas horas para descansar, para parar. Ha sido una semana, una semana han sido nueve días de alta intensidad. Se han recorrido casi 4000 kilómetros durante estos nueve días y se han impartido nueve clases, nueve masterclass. Cuatro de ellas de 10 horas de duración y las otras han sido de 5 horitas, 6, en todas las localidades que hemos visitado. Y realmente ha valido mucho la pena. ¿Por qué? Pues porque nos hemos acercado a vosotros. Hemos podido llegar a personas que probablemente no podían acceder a la escuela con facilidad o simplemente a conocernos con personas que realmente nos han hecho sentir muy arropados. Nos han saludado al paso por algunas autopistas, nos han recibido calurosamente en todas partes. Hemos tenido momentos especiales. Todos han sido especiales, ¿no? Y han habido algunos que han sido, pues, no sabemos si irrepetibles o, bueno, en fin, o muy carismáticos, ¿no? Ha sido un viaje en el que hemos, aparte de dado los cursitos, las masterclass, hemos conocido a personas que, la verdad, pues ya eran conocidos, ya eran amigos, pero que ahora les hemos tenido delante, ¿no? Cara a cara. Hemos estado con otros compañeros de otros canales. Quiero recordar, tengo ahí dentro la cena con todos los chicos de YouTube de allí del norte. Estuvieron, pues, Ani 4x4. Estuvieron también John Arealen, John del canal Arealen Supervivencia. Estuvieron Divich, estuvo Andrés de ABS Supervivencia. Estuvo también Aitor, un chico que no le conocía, pero que era también amigo de ellos. En fin, Luis Carlos en Sevilla, Antonio, José. Es que ha sido un cúmulo, ha sido un cúmulo de personas que me apetecía conocer y que las hemos tenido gracias a este tour. Y encima algo muy importante que nos ha hecho mucho ha sido, pues, que ha sido un viaje, un viaje de chicos, un viaje que me he podido pegar ahí junto a Pau, junto a mi hijo. Y que nos ha aportado, pues esto, ¿no? Bueno, nueve días de convivencia, de coche, de cursos, de mojarnos, de secarnos, de comer de maletero, de dormir ahí juntitos y tal. Ha estado muy bien, un viaje de chicos y encima con mucho valor añadido. Para el que no se haya enterado, pues, el viaje ha recorrido nueve localidades. Arrancamos en Barcelona, de Barcelona nos fuimos hacia Valencia, de Valencia visitamos Alicante, de Alicante nos fuimos a Sevilla, de Sevilla nos fuimos a Salamanca, de Salamanca hicimos curso en Lugo, de Lugo nos fuimos a Bilbao, de Bilbao se acababa la aventura, nos íbamos ya para Madrid, zona centro, y de allí nuestra última parada que fue en Zaragoza. De Zaragoza nos juntamos con todo el material y volvimos para casa a dar por culminada la aventura. Quiero dar especialmente las gracias, ya no solo a los asistentes, por asistir, por la acogida que hemos recibido, tanto yo como Pau, la verdad es que los dos lo hablábamos de ruta a ruta, de localidad a localidad, y era maravilloso pues como todo el mundo nos iba recibiendo, como a él le conocían de algún vídeo que ha salido desde pequeñito. Pero quiero dar las gracias también a los patrocinadores, a estas personas que lo han hecho real, lo han hecho posible, que lo vieron desde un primer momento, y que sin ellos no hubiera sido posible el adventure como tal, por exigencia económica de kilómetros y además por material que nos han facilitado para los asistentes. En este paquete de gracias quiero incluir además de a los compañeros de Leatherman España, Leatherman España, J. Esteller, quiero incluir a la familia de 511 España, Tiendas MX, que nos han apoyado tanto con 511 como con Adventure Menu. Quiero también dar las gracias por supuesto a Tony, a Tony Poguas, que gracias a él pues pudimos ver ese Nissan X-Trail súper rotulado, súper chulo. Tony, gracias para ti también. En general, gracias a todos por haber estado ahí. Además, os quiero hacer partícipes de este pequeño book de fotos. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues eso ha sido todo. Nada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.